...y cajas de previsión para profesionales. ¿El por qué? Adelante, doctora, es su tiempo. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero saludar a los presenciales, pero también quiero saludar a los virtuales. Sé que hay mucha cantidad de gente en este momento conectada. Para nosotros es muy importante este tipo de jornadas, porque la mejor manera de poder contribuir a la seguridad social justamente es con capacitaciones. Consideramos que la educación previsional hoy es fundamental. En otros países, como el Uruguay, se da desde el preescolar, está dentro de la currícula, dentro del Ministerio de Educación, porque también creemos que hablar de seguridad social es empezar a construir ciudadanía. Entonces, más allá que hoy vamos a estar hablando y vamos a empezar con un general, después un particular y un singular que tiene que ver con las cajas de profesionales, en el fondo lo que vamos a estar haciendo es construir ciudadanía entre todos. Así que muy agradecida por la invitación. Nos hemos tomado una licencia, acá con el arquitecto Gustavo Beragli, en el cual nuestra presentación es conjunta, porque el recorrido que tenemos que hacer quizás para algunos va a ser algo habitual y que ya lo tienen como muy trabajado, masticado, para otros quizás lo tienen en el arcón de los recuerdos y entonces hay que ir para atrás, revisarlo, tomarlo, y quizás para alguno puede ser que sea una novedad. Entonces, te invito, Gustavo, a que me acompañes y a que nos des unas palabras también antes de iniciar. A tomar el otro micrófono, muchas gracias. Gracias también de mi parte a la invitación a Félix, a la Caja de la Salud de Mendoza, a todo el personal de la Caja que también se comporta con nosotros de una manera excelente, esta para nosotros también es nuestra casa. No es la primera vez que vengo a Mendoza y siempre nos han recibido con muchísima calidez. En una temática que como lo dijo Félix, lo dijo María Cecilia, para nosotros es quizás más conocida y reconocida, pero que no por eso nos parece que deba ser de divulgación colectiva. La verdad que muchas de las temáticas a veces inconvenientes que encontramos de las consideraciones sobre la seguridad social se basan principalmente en el desconocimiento o en el conocimiento inadecuado. Y es lo que tratamos de hacer, de transmitir estos conceptos básicos, integrales, que como vamos a ver, nos exceden en mucho a lo que somos como provincia, como país, como zona, y llevan inclusive a un alcance global mundial como consideración de la seguridad social. Entonces, esto es un poco lo que nos gusta acompañar a estas instituciones, fomentar el conocimiento de la seguridad social, y como bien dice Chechu, lo voy a decir porque es el sobrenombre afectuoso con el que la consideramos, es construir ciudadanía, es hacer que todos podamos entender un poco mejor cómo funciona esto, pero no solamente en lo que respecta a una caja profesional, en toda la seguridad social. En nuestro país la seguridad social es una de las temáticas con mayor incidencia dentro de las gestiones públicas, tanto provinciales, en algunas provincias, inclusive municipales, como obviamente a nivel nacional por el alcance que tiene en el presupuesto nacional, lo que significa hoy la ANSES y los beneficios que otorga. Así que bueno. También, si me permitís, quiero que sepan que esta jornada no está llegando solo a Mendoza, tenemos muchos dirigentes de cajas de la coordinadora que están presentes, e incluso los secretarios alternos primero, María Emilia Carabajal desde Salta, y el ingeniero Marcelo Codón desde San Juan, los cuales también nos están acompañando virtualmente. La pandemia fue dura para todos, en términos de ciudadanía, fue muy dura para las instituciones, pero nos dejaron cosas, y una de esas cosas es esto que estamos viviendo acá, que es lo híbrido, ¿no? Y que nos permite poder esos límites, poder borrarlos, que sean difusos y que podamos traspasar el territorio a través de la virtualidad. Si te parece, largamos. Yo con una cuestión, no puedo quedarme sentada cuando doy estas clases, se me sale muy de la docencia que llevo adentro, me voy a quedar parada. Y bueno, a nosotros nos tocó un tema que no es menor y son los fundamentos, pero aparte es lo que todos los afiliados y toda la ciudadanía se pregunta, ¿y por qué? ¿No? Nos transformamos en un nene de 4 años, ¿vieron que el nene de 4 años dice puré? ¿Por qué? Tiene que ir a la escuela, ¿por qué? Bueno, el sistema de seguridad social también hay que explicar el por qué, ¿no? Porque es lo primero que nos encontramos en la calle, en la vereda, cuando charlamos con profesionales o cuando el domingo nos sentamos a la mesa. Entonces, vamos a hacer como un pequeño resumen del por qué de la seguridad social y cómo es que nace o está vigente en nuestro territorio. Pero primero, ¿dónde está esa prima gesta para que haya llegado aquí y lo estamos tomando y cómo lo tomamos? ¿Por qué? Porque escuchamos muchos que hablan y hablan de otros países y donde la seguridad social en otros países es la génesis, es diferente. Entonces, de una misma realidad, cada uno habla con su verdad y a veces parece que decir su verdad es estar en contraposición del otro y a veces lo que hay que entender es desde qué lugar está hablando ese otro, ¿no? Y hoy con migraciones internas y con mucho dato internacional, a veces se habla mirando a otro país, pero la realidad es que nosotros estamos en este. ¿Te parece que empezamos con eso, Ur? Cómo no. Y acá, como les decíamos, desde dónde arranca la consideración de la seguridad social. En la Declaración de los Derechos del Hombre, lo aprueba la ONU en 1948. Toda persona tiene derecho a la asistencia en caso de invalidez, de viudez y de vejez. Conceptos para ese momento en algunos países ya conocidos, pero intentados de llevar al mundo entero a través de esa Declaración de Derechos del Hombre. Inclusive con un impacto muy fuerte en la República Argentina porque son incorporados en la Constitución de 1949, que después tuvo obviamente sucesivas reformas, pero que por suerte el concepto se preservó, se conservó y obviamente está incluido hasta hoy en la Constitución Nacional y en muchos casos en las constituciones de las provincias. Aquí veíamos tres ejes principales de la seguridad social. La invalidez, la viudez y la vejez. Hoy la seguridad social es mucho más abarcativa, ha incorporado, mantiene estos tres conceptos, pero ha abierto muchas más consideraciones sobre otras temáticas que también construyen la seguridad social, como decíamos, en algunos países con mayor desarrollo, en otros todavía más incipientes. Sí debemos reconocer que la Argentina es uno de los países con mayor desarrollo abarcativo de la seguridad social en cuanto a cobertura. Y recordemos esta fecha, 1948. Tengámosla ahí como pensándola. Seguridad social. Un derecho inalienable del ser humano. Y en ese sentido, como concepto, en algunos países dentro de los que estamos, la República Argentina, una responsabilidad indeclinable de los estados. Garantizar a toda la población el derecho a la seguridad social, cualquiera que sea. El modelo de organización institucional, los modelos que la gestionen o el régimen financiero de los respectivos sistemas. En nuestro país, la seguridad social por la Constitución está en cabeza del Estado. nacional y de los estados provinciales, como vamos a ir viendo sucesivamente. Aquí un poco el concepto de qué significa la seguridad social. Las normas jurídicas que regulan la protección de las denominadas contingencias sociales, o sea, hechos que nos van ocurriendo a lo largo de la vida. Como decíamos hoy, salud, vejez, aquí ya vemos una incorporación importante, la desocupación. Se tratan de casos de necesidad biológica y económica. Amparan al trabajador dependiente, al autónomo y también al desempleado. De contingencias que pueden disminuir la capacidad de ingresos del individuo, materializándose mediante conjunto de medidas y garantías. Esto es lo que vamos a ver en conjunto en la mayoría o en la totalidad de las normas jurídicas que regulan la seguridad social en todos los estamentos y en todas las diferentes formas en las que se administra, como decíamos, tanto a nivel nacional, provincias, municipios, porque hay municipios que tienen sus propios sistemas de seguridad social. La provincia de Santa Fe es la que marcha a la cabeza con ello y tiene inclusive las dos ciudades principales de la provincia, la de Santa Fe Capital y la de Rosario, con sistemas previsionales propios para sus empleados municipales y obviamente nuestras cajas profesionales. todas, como vamos a ver, con el mismo estatus jurídico. No hay diferencia de alcance para ninguna de estas leyes y para ninguno de los sistemas a su vez. Y ahí vamos entrando ya en lo que ocurre en la República Argentina. Y aquí vamos a ver lo que es el ordenamiento jurídico por principio de jerarquía normativa que tiene la seguridad social a nivel nacional. Arranca obviamente con la Constitución Nacional y también con la incorporación de los tratados internacionales como el que veíamos que le da inicio en la Declaración de los Derechos del Hombre que están reconocidos por la Constitución Nacional. Luego están los demás tratados que no son relativos a los derechos del hombre, las leyes nacionales, los decretos nacionales, las constituciones provinciales, las leyes provinciales y las ordenanzas municipales. Por debajo de ello, todas las normativas que rigen a cada uno de estos sistemas. Lo importante acá es que cada uno puede ver la cuestión territorial o la necesidad, pero nunca puede contradecir para arriba. hacia abajo puede ir haciendo inclusiones, descripciones, agregados a esa norma, pero nunca puede contraponerse. ¿Está? Entonces, esto es importante porque a veces vemos colectivos que están en un determinado nivel y lo que están haciendo es querer contraponerse específicamente a la Constitución Nacional o a lo que son tratados de derechos humanos, ¿sí? Que fueron incorporados, aunque no estén dentro de nuestra Constitución, en una articulación. Esto es muy importante entenderlo para que después, cuando tengamos más adelante alguna discusión, no vamos a poder discutir porque está la Constitución primero, por eso es que empezamos un poco de este plano tan general y vamos a ir al particular. Este ordenamiento jurídico es el que permite la convivencia entre todos los sistemas. Como decía Chechu, cada uno definido dentro del ámbito donde rige la ley o la norma jurídica que lo creó y que le permite gestionar. No hay superposiciones, no se pisan unos a otros y tienen específicamente definido el alcance de cada uno. Y ahí entramos específicamente a lo que es el tratamiento de la seguridad social dentro de la Constitución Nacional Argentina. En el artículo 14 bis, tercer párrafo, el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrán el carácter de integral e irrenunciable. Dos definiciones absolutas, totalmente indiscutibles. La integralidad que establece que debe garantizar a los miembros de la sociedad afectada por contingencias las prestaciones o beneficios, ya sea en dinero o en especie, que les permitan mantener su salud y su poder de compra o consumo. Y la irrenunciabilidad que establece que no se puede rechazar la seguridad social. Es intrínseco la existencia del ser, de la persona. Está por encima de la voluntad, no permite voluntariedad, porque el constituyente lo ha investido del carácter de orden público. O sea, está por sobre los intereses personales. ¿Ok? No podemos, como ciudadanos, rechazar la seguridad social o pretender no estar incluidos en ella. La constitución nos otorga ese derecho irrenunciable. Pero obviamente los derechos generan obligaciones. La obligatoriedad nace entonces como presupuesto tácito del artículo 14, que no se puede renunciar ni optar, y todos los trabajadores estamos obligados constitucionalmente a tener esa seguridad social por derecho. La forma que el Estado o la ley ha implementado para sostener la jubilación de los trabajadores es el establecimiento del aporte previsional para el trabajador activo durante el período en el cual ejerza esa actividad laboral. Sucedáneamente con carácter obligatorio. Hay que establecer muy bien que la jubilación establece un aporte en el período activo. Si no hay aporte en el período activo, no hay jubilación, hay subsidios. Aquí hay una de las grandes interpretaciones erróneas que ha generado el Estado en la población al pretender invocar de que otorga jubilaciones sin aportes previos. Eso no es jubilación, ni aquí, ni en ningún lugar del mundo. Son subsidios y deben ser llamados y reconocidos con ese tipo de consideración. el Estado tiene la facultad de hacerlo, obviamente, porque como Estado es quien garantiza la seguridad social, pero cuando hablamos de jubilación tiene que existir un período de aporte en la etapa activa del trabajador. En esto entonces yo les dije declaración 1948, la Constitución, el 14 bis, entonces acá vamos a poner otro llamador, un resaltador o algo en todos los trabajadores estamos obligados constitucionalmente a tener el derecho de carácter obligatorio, pero no hay jubilación sin aporte. ¿Sí? Dejémoslo ahí picando como un resumen de todo lo hablado hasta aquí. Sigamos. Aquí entramos entonces en lo que es la ley madre de la seguridad social en la Argentina, la ley 24.241, rige la integralidad del sistema previsional argentino, SIPA, que considera de incorporación obligatoria a este sistema a las personas que ejercen en forma independiente la profesión desempeñada por graduado en universidad nacional, provincial o privada, autorizada para funcionar por el poder ejecutivo o por quien tenga especial habilitación legal para el ejercicio de profesión universitaria reglamentada. Esto es específicamente para los trabajadores con títulos profesionales. Es lo que ocurre con quienes no poseen cajas profesionales en sus provincias o las profesiones que aún existiendo cajas en sus provincias no están incorporadas en esas cajas. Pero aquí el Estado se guardó un plus y estableció de incorporación voluntaria a este sistema a las personas a las personas que ejercen las actividades mencionadas en ese artículo segundo y que por ellas se encontrasen obligadamente afiliadas a una o más regímenes jubilatorios provinciales para profesionales. Por lo que tanto esta incorporación no modificará la obligatoriedad que procede de los respectivos regímenes locales. como vamos a ver más adelante la obligatoriedad procede inicialmente para con el sistema provincial profesional o en el caso de trabajadores obviamente públicos provinciales para con el sistema provincial que exista en esa provincia. No es el caso de Mendoza que ha transferido su caja pública provincial. Pero la ley y la constitución establecen específicamente que en primer orden la obligatoriedad es para con el sistema provincial que exista. Luego voluntariamente quien está obligado a ese sistema puede también afiliarse al SIPA. Somos el único sistema que permite la duplicidad de beneficios. O sea quien cumpla con todos los requisitos del sistema obligado inicialmente profesional y con el sistema integrado nacional va a obtener las dos jubilaciones en forma superpuesta. Lo que no se puede teniendo dos aportes sucesivos complementados completos al sistema provincial público y al sistema nacional público. ¿Ok? No se puede tener dos jubilaciones públicas. Se debe optar por una de las dos al momento de jubilarse. pero si se puede tener una jubilación pública tanto provincial como nacional y una de caja profesional. Esto de optar después lo vamos a ver porque en realidad en el sistema público no es que voy a optar sino que se habla de quién es la caja otorgante y esto tiene que ver con algo que tenemos que se llama reciprocidad. Esa reciprocidad habla de cuando hay aportes en dos cajas públicas la otorgante es aquella la cual cotice digamos o me han descontado o puse dinero o aporté uso todas las palabras que todo significa lo mismo a esa caja. Entonces es como que se hace un balance cierro y digo bueno por esta caja tengo tanta cantidad de años por esta caja tengo tanta cantidad en ambos llego a sumar los años de aportes ¿sí? Pero y me puedo exceder incluso ¿no? Pero una que cumplimenté en ambos quien me va a dar la jubilación va a ser la que más años aporté y es diferente si yo las sumo para obtener un beneficio a que si con las dos llegué pero con una tengo más ¿por qué? Porque eso es lo que hace el mejoramiento de esa jubilación Ahora como bien explicó Gustavo nosotros también tenemos reciprocidad entre las cajas de profesionales y esas cajas públicas ¿sí? ¿por qué? Porque puede ser que yo comencé en una caja pública y después dije bueno no más me voy a la actividad independiente ¿esos años lo perdí? No acá en seguridad social nada se pierde ¿está? Lo que solemos ser es flojitos de papeles digo yo porque nos acordamos cuando tenemos 64 años ¿sí? 11 meses y 30 días y decimos che ¿qué papeles necesito? Y entonces ahí es que empezamos a salir corriendo sacamos papel amarillo de abajo de la cama de la cajita de los zapatos entonces ¿qué es lo que yo siempre les digo? Cuando me voy porque así lo definí lo que tengo que pedir es un certificado de aportes ¿por qué? Porque es cierto que después al final del camino me van a pedir todo pero ese papel es oro porque eso tiene lo que es mi historia entonces para ir a buscar es mucho más fácil y otra cosa los años como los contamos nosotros a veces no es lo mismo como está contado en los aportes entonces otra cosa antes de renunciar controlo que llegue controlo que llegue a la norma a veces renuncia tiramos todo después le dicen sí señor pero le faltan cuatro meses cuatro meses y ya cerró todo entonces estos son pequeños detalles que no los tenemos en cuenta y después la culpa la tienen todos los demás y yo nada estoico la culpa es de todos ustedes y yo no entonces tenemos que entender que es un nos nos tenemos que involucrar porque a su vez ese derecho es de uno es de uno entonces hay cosas que si no las guarda uno no las van a guardar los demás seguimos y esto y esto que vemos acá que parece tan sencillo tres loguitos en realidad este es el sistema previsional argentino heterogéneo complejo que le es muy difícil en otros países hasta comprendernos ¿está? ¿por qué? porque nuestro sistema previsional por un lado tenemos las cajas nacionales la ANSES ¿sí? que son todos los trabajadores que aportan de hecho la caja provincial de Mendoza está ahí porque como ustedes saben en 1994 muchas provincias le cedieron a la nación sus cajas provinciales pero no todas hicieron eso entonces las que no hicieron eso se juntaron y formaron lo que es el COFEPRES el COFEPRES son 13 provincias que no le cedieron al Estado Nacional sus cajas provinciales pero a su vez no solamente son cajas de las provincias sino que también son cajas municipales o institutos como se llamaban antes e incluso por ejemplo llamativamente está el Instituto de los Empleados Bancarios de la Pampa que también están en el COFEPRES y después venimos las cajas de profesionales ¿sí? las cajas de profesionales en los cuales nos nucleamos todos a través de la Coordinadora Nacional de Cajas y son cajas que fueron creadas por leyes provinciales o sea el Estado le dijo yo no las voy a administrar te lo cedo ¿eh? lo ceden entonces son cajas públicas para estatales ¿por qué? porque no se hace el Estado per se cargo sino que lo deposita con reglas de juego a través de una ley y las conforma y ahora vamos a revisar un poquito más esto de aquí sí lo que quisiera hacer es una consideración muy importante los dos primeros sistemas se sostienen con rentas generales con los impuestos que pagamos todos no solamente con los aportes de los trabajadores activos que contienen entonces estos sistemas no cumplen con lo que la propia ley establece de que el fondo con el cual se tienen que administrar las jubilaciones son los aportes de los propios trabajadores activos sosteniendo los beneficios de quienes hoy ya están jubilados el único sistema que cumple con ese precepto y que recauda de los aportes de los trabajadores que contiene en el periodo activo y luego con ese mismo dinero paga los beneficios de quienes han obtenido las jubilaciones es el tercero las cajas para profesionales que no reciben ningún tipo de sostenimiento emolumento subsidio ni ni un peso del sistema de recaudación del estado ok solamente viven sobreviven en muchos casos en forma muy adecuada con lo que recaudan de los trabajadores de los profesionales activos que están incorporados en esas en esas cajas ¿por qué hago esta salvedad? porque la comparación es odiosa como muchas de las comparaciones obviamente que quienes tienen una billetera del tamaño que tiene el régimen de rentas generales del estado pueden administrar un sistema mucho más holgado que el que tenemos los trabajadores que estamos contenidos en estos sistemas por eso desde el sector de las cajas profesionales y de los trabajadores profesionales siempre hemos reclamado que la carga impositiva que tenemos como trabajadores no guarda relación con la posibilidad que tenemos de construir nuestra propia seguridad social hoy esa carga impositiva no la tengo medida al día pero la última vez que tuvimos la medición estaba por arriba del 50% de nuestros ingresos declarados obviamente nos dificulta mucho la posibilidad de aporte que tenemos para construir estos sistemas que nosotros mismos administramos o sea el propio estado hoy requiere de nuestros pagos de impuestos para hacer el sostenimiento del régimen general al cual nosotros no estamos incorporados y van a ver que lo que son las cajas de profesionales a quienes tienen de afiliados son a los profesionales que trabajan en forma independiente los que trabajan en forma independiente y no son profesionales tienen autónomos van arriba van al ANSES otros toman el sistema simplificado del monotributo ¿a quién? ¿a dónde van? van al ANSES en cambio los profesionales cuando se inscriben en el AFIP o en profesionales tienen que elegir una categoría de profesión y por eso van a ver que los profesionales dependiendo su ingreso van a poder van a empezar esa escalerita del monotributo hasta que en un determinado momento se pasan está responsable de ese inscripto hay algunas profesiones per se que van derecho van derecho a la última línea siempre como como por ejemplo pongo los farmacéuticos porque el farmacéutico no solamente dispensa medicamento y es un profesional sino que a su vez dispensa otras cosas y tiene que abrir un negocio para la AFIP es un negocio entonces son todos responsables de ese inscripto esto lo explico porque porque un negocio de otra característica en el componente del monotributo ¿sí? va a ir a pagar la seguridad social va a ir a pagar lo que es el componente de obra social y va a ir a pagar el componente del impuesto impositivo los profesionales tenemos un monotributo en comparación más barato ¿y por qué es más barato? ¿porque nos lo regalan? no porque pagamos el componente relacionado al impuesto pero no el de la seguridad social porque ese es el que pagamos en la caja ¿está? ¿se entiende esto? digo porque como pagamos baratito decimos estamos cubiertos no, no señor está cubierto una parte porque la otra usted dijo que era profesional acá veo contadores y para poder habilitar la factura hoy electrónica le van a preguntar ¿y a qué caja pertenece usted de profesional? ¿no? le van a dar el nombre esto tiene un código y de hecho aparece en la factura entonces cada vez que un afiliado emite una factura está diciendo estoy trabajando en forma independiente por ende ese mes tiene que pagar el aporte en su caja jubilatoria ¿está? los profesionales aparte tienen que matricularse y ahí después vamos a ver el relacionamiento que tenemos con otras instituciones ¿por qué? porque el profesional una vez egresado de la universidad el primer paso que hace es la matriculación ¿por qué? porque la matriculación es lo que lo habilita al ejercicio profesional y ese ejercicio o lo hace en una relación de dependencia lo cual quedaría excluido de la caja profesional siempre y cuando no emite una factura y haga trabajo en forma independiente entonces tenemos profesionales que solo están en relación de dependencia tenemos profesionales que solo ejercen en forma independiente y tenemos los que son mixtos y van a tener aporte a dos sistemas los cuales está la reciprocidad y es en donde veremos hasta dónde cotiza y cómo llega para la obtención de uno o de dos ¿está? ¿seguimos? Habíamos visto lo que era el fundamento constitucional de la seguridad social en general en la Argentina ahora tenemos el fundamento constitucional de las cajas profesionales aparte de lo establecido por el artículo 14 bis tenemos el artículo 125 las provincias y la ciudad de Buenos Aires pueden conservar organismos de seguridad social para los empleados públicos y los profesionales esto es a raíz de una facultad no delegada por las provincias en la nación de legislar en materia laboral y por referencia en materia previsional esto permite que al día de hoy sigan existiendo esas 13 cajas provinciales y las 79 cajas profesionales que existen hoy en la Argentina por lo cual al estar reconocidas por la constitución nacional el estado nacional no tiene injerencia sobre estas instituciones son las provincias las que las han creado a través cada una de ellas de una ley específica y es el estado provincial como dijo hoy María Cecilia el que delegó en ese colectivo de trabajadores la gestión de sus propios sistemas de seguridad social tenemos así entonces que de acuerdo a cada una de las provincias si son cámaras unicamerales o de diputados y senadores sancionan la creación de cada una de estas cajas como decía es el estado provincial el que delega en ese colectivo esta gestión y administración ninguna caja profesional fue creada por el estado por sí mismo todas las 79 fueron creadas con motivo de un pedido del colectivo que las agrupa todas fueron gestionadas desde esos colectivos de trabajadores los cuales le pidieron al estado provincial que creara y sancionara una ley para establecer y crear ese sistema previsional las características de estas instituciones nuevamente una creación por ley órganos de gobierno democráticos y elegidos por sus propios afiliados sistema de repartos y solidarios o de capitalización o mixtos patrimonio económico propio de lo que se recauda por aporte de sus propios trabajadores activos prestaciones amplias no solamente de previsión sino de seguridad social y obviamente el control ejercido por los propios trabajadores que son quienes gestionan esos sistemas a través de sistemas principalmente de asambleas o de reuniones o de algún tipo de posibilidad de participación de ese colectivo en la gestión de estos sistemas viendo esto van a ver que el sistema dice de reparto y solidarios y después dice capitalización y mixtos y esto tiene que ver un poco con la historia ¿sí? Ustedes recuerdan que la declaración era 1948 ¿se acuerdan que le dije que vamos a poner acá un ítem? Bien la primer caja de profesionales que se crea en la República Argentina es el 1943 es caja de escribanos de la ciudad autónoma de Buenos Aires ¿sí? En ese momento y por la legislación que había en seguridad social todas las cajas venideras todas son de reparto y son solidarias ¿sí? Acá tenemos un grupo importante de cajas lo veo acá al doctor Ledone de caja de escribanos 1953 de Mendoza la primera de esta con la de abogados que es anterior o nacen juntas ahí se me pelean un año más seis meses más pero van ahí es la misma ley y después se dividen se incorporan las de Santa Fe se incorporan las de Córdoba ¿sí? Entonces es un momento de expansión de las cajas de profesionales que nosotros más o menos las vemos en esa fecha hasta 1994 en 1994 cambia el sistema previsional y es donde se avienen las AFJP entonces como sistema ya no tenemos el de reparto y solidario sino que se empieza a hablar de la capitalización individual que no viene a colación recordar todas esas épocas y cómo terminaron pero sí para poder entender que de 1994 al 2000 se incorporaron otro grupo grande de cajas de las cuales por ejemplo Chaco venía con dos y se incorporan unas tantas más pero ¿qué pasa? ya lo hacen con un régimen de capitalización después se suman misiones también de capacitación individual pero del 2000 para adelante empezamos a ver creación de cajas de profesionales donde algunas por ejemplo mi caja 67 años ya nace con la posibilidad o sea nace con un sistema que es de reparto y solidario pero para el mejoramiento pone la capacidad la capitalización individual pioneros yo los quiero ir a buscar los quiero abrazar porque a su vez pusieron la comunidad vinculada pusieron un montón de cosas los quiero ir a abrazar a esos dirigentes que hicieron esa gesta para la ley de la caja del arte de curar de la provincia de Santa Fe hay otras que empezaron a mirar a las cajas hermanas y dijeron yo quiero esto yo no quiero esto yo quiero todo y ahí viene una gran expansión de las cajas de profesionales y del 2000 para adelante y al día de hoy es cuando la mayoría ya crea leyes más perfectas digo yo la perfección no existe se persigue todo el tiempo pero el poder mirar para atrás y esta historia es que podemos ver porque también la heterogeneidad de los sistemas dentro de las propias cajas de profesionales porque la impronta histórica económica y social del momento en que se creó lleva ese sello en la ley y por eso son estos sistemas y cuando hablamos de patrimonio económico querés que veamos la siguiente o algo más a lo que planteaste sí sí por qué esta movilidad dentro de las características en nuestras instituciones porque tienen la participación de sus propios beneficiarios y tenemos la capacidad en esa participación de sacar conclusiones de poder estudiar consideraciones mejoras al sistema y de esa forma pedir modificaciones de ley o incorporación de algunas particularidades como decía Chechu lo de la comunidad vinculada o en el caso de las cajas de capitalización establecer alguna pata solidaria que mejore o refuerce el sistema o en el caso de las solidarias alguna de capitalización individual que le permita a quien tenga una mayor capacidad de aportación recibir un mayor beneficio en su etapa pasiva eso es resultado de que somos gestores de nuestros propios sistemas y es la principal ventaja primero porque todos los órganos de gobierno son elegidos democráticamente cada uno de una forma diferente por votación directa por votación indirecta por asamblea pero lo más importante es que son afiliados a la caja y donde vimos al principio se acuerda que yo les puse remarquemos trabajadores bueno quienes son dirigentes de la caja trabajan como profesionales y por ende pueden entender cuestiones locales territoriales o problemas comprenderlo no significa que se transforman en la gremial de esa profesión pero no es lo mismo alguien sentado en un escritorio que no tiene idea de ir al llano y a trabajar en la diaria y que solamente ve numerito y dice bueno subime bajame no ahí es donde empezamos a ver las repercusiones de las decisiones que a veces hay que tomar aunque a veces no nos guste pero también la interpretación de lo que sí de lo que no o el hasta dónde y eso nos lo permite que seamos nosotros dirigentes de nuestras propias cajas ahora la ley con los dirigentes es sumamente dura por hacer si está mal hecho se paga pero por no hacer los dirigentes también pagan digo porque la adjetivación a los dirigentes está siempre a flor de piel ahora los dirigentes en su mayoría dejan su tiempo ¿sí? y ese tiempo que dejan fundamentalmente es de las familias está de su trabajo para pensar no así no para adentro sino para pensar en el conjunto y el bienestar del conjunto ¿por qué? porque ser dirigente de una caja no es ser dirigente de hoy para mañana es ser dirigente de acá por muchos años una acción que se toma hoy no la vamos a ver la repercusión en un año la vamos a ver en 10 pero las cajas lo que tienen que son un gran buque y cuando vemos el iceberg somos el Titanic no tenemos posibilidad de viraje no lo vamos a llevar puesto entonces somos conservadores ¿por qué no reparte? ¿por qué no reparte? porque yo no tengo que ver que como mañana tengo que ver que tengo que comer a 10 a 20 a tanta cantidad de años por eso las cajas no solamente le tiene que cerrar un balance les tiene que cerrar y acá les voy a pedir que abran bien las orejas ahí se llama que es una herramienta importantísima que es el actuarial actuarial es una profesión dentro de las ciencias económicas que lleva muchos años que les tiene que encantar la estadística y lo que hace es cruzar tablas de moro y mortalidad por el sexo por la edad cruza los bienes que tiene la caja los activos veo acá la gente de puente las inversiones lo que brindan esas inversiones y hace toda una estadística y da un punto de quiebre lo llamamos que qué significa que si hoy cierro la caja una pandemia nadie trabaja nadie factura nadie puede pagar pero qué pasa si eso es ineterno bueno cuánto tiempo sobrevive esa institución sin el aporte económico de nadie porque no se trabaja y no hay aporte bueno ese numerito es sumamente importante porque nos dice cómo está la caja yo puedo tener hoy un balance negativo con un actuarial que me dice el balance pasaste el momento argentina hiperinflación los problemas que no les voy a comentar qué inversión perfora la inflación si me las pinto pero acá no me salen todos los días en relación a esto ¿por qué? porque cada aporte que hacen los afiliados para la caja es una deuda que toma a futuro y esa deuda ¿cómo te la va a pagar? con el beneficio ¿sí? entonces estas palabras quería dejarlas muy claramente puestas arriba de la mesa para que comprendan las alquimias que hacen muchas veces los dirigentes seguimos y cuando hablamos de patrimonio económico como bien dijo Gustavo dependemos del aporte o cotización de los activos de los profesionales independientes no tenemos ayuda de nadie de nadie y acá es donde viene la cooperación intergeneracional y yo porque la llamo cooperación y la cambié de la solidaridad porque ser solidario parece que yo le regalo al otro vení que te regalo feliz esto la cooperación es otra cosa y es que te digo hoy te la presto a vos porque mañana la voy a necesitar yo y vos me la tenés que volver a dar entonces acá la cooperación intergeneracional es muy importante porque de lo que aportan los jóvenes es como sostenemos a los beneficiarios y hoy pienso teniendo 30 40 ahora cuando empiezo a los 45 cuando empiezo a pensar en la seguridad social y esto es una construcción a largo plazo a largo plazo ¿está? entonces nos quejamos de los beneficios de por qué poco y la pregunta que muchas veces me hago en el escritorio que recibo muchos afir dicen doctora quiero una jubilación digna estamos de acuerdo la pregunta los aportes son dignos y digo dignos porque la palabra dignidad es sumamente amplia pero para tener esa dignidad que es la que vos construís la tenías que haber construido entonces no me puedes pedir lo que no fuiste capaz de construir porque es la única manera que nos sostenemos la caja de profesionales y la otra cosa es que ese dinero lo tenemos que invertir para poder sostenerlo a través del tiempo no voy a expoliar a la gente que va a hablar de la economía pero para nosotros es sumamente difícil y estamos todo el tiempo trabajando con asesores económicos ¿para qué? para poder ver porque si la guardo en la cajita es como cuando yo voy a la casa de la abuela vamos a repartir las cosas y empiezo a encontrar billetes viejos que a la abuela le costó la vida poner esos billetes y hoy son un papel para el recuerdo los dirigentes no nos podemos permitir esto pero las leyes de las cajas nos dicen cómo invertir nos dicen cómo invertir no podemos invertir en lo que queremos podemos invertir y la ley nos pone reglas de juego a veces a veces los asesores yo les digo no me mostré más chupetines porque me quedo como el tango con la ñata pegada al vidrio ¿por qué? porque es verdad que en términos económicos eso es buenísimo pero la ley no me lo permite y muchas veces lo que me permite es recortado ¿no? ¿por qué? ¿por qué opinan? ¿y por qué no pone la plata acá? ¿y por qué no? porque hay que ver si la ley permite eso porque no puedo hacer solo lo que un dirigente tenga ganas tiene que pasar por los órganos de gobierno en su mayoría hay un directorio hay un consejo y acá hay una palabrita que decía antes que era el control que es la fiscalizadora todas las cajas tienen un control con una comisión fiscalizadora que puede ser creada por la asamblea que puede ser por votación directa y en algunos casos el propio estado el propio estado está presente en la fiscalizadora justamente para ver los requerimientos tienen acceso a toda la información y ver qué es lo que se está haciendo entonces el control existe es real pero a su vez las leyes dicen que hay que tener auditoría interna y auditoría externa entonces no es solo lo que yo tengo ganas ¿sí? digo porque a veces las opiniones ¿cómo no hacen? y la pregunta ¿se puede? ¿qué es lo que hay que ir a negociar? la auditoría interna me lo permite la auditoría externa ¿qué dicen los controladores? toda esa alquimia es la que hacen los dirigentes de los directorios absolutamente todos los días mientras están en función y después la comunidad vinculada que la voy a dejar a Seba quedate tranquilo no la vamos a exfoliar pero es la única fuente de ingreso de recursos económicos que no depende del aporte de los activos en la coordinadora según el último relevamiento del 2018 y terminamos ahora de hacer el 2022 post pandemia y lo estamos procesando pero para esa altura teníamos que el 52% tenía en su ley la comunidad la comunidad vinculada 10 minutos y ya terminamos sé que acá en Mendoza las cajas la tienen en excepción de salud y de ciencias económicas que están trabajando para ver cómo pueden mejorar las prestaciones o aliviando el aporte de los activos porque como vieron la única fuente económica es esa y las prestaciones son iguales todas las cajas de profesionales tienen jubilaciones ordinarias por invalidez y por la contingencia de muerte 100% ahora las demás como obviamente pensiones pero digo por edad avanzada por incapacidad transitoria eso depende de cada ley pero las fundamentales el 100% las dan todas y las prestaciones sanitarias pueden darse con desarrollos propios de las cajas o bien a través de acuerdos ya sean con prepagas o con obras sociales provinciales y acá un resumen de cómo se organiza la seguridad social a mí me gusta decir el sistema de seguridad social porque es un sistema compuesto por 79 cajas de previsión y seguridad social para profesionales de diferentes disciplinas en todo el país que obviamente se encuentran agrupadas en nuestra coordinadora coordinadora que nació el 22 de agosto de 1981 con una razón muy específica que era ingresar representando al sector de nuestras cajas en el diálogo que derivó luego en la resolución 363 del año 1982 que es la que establece los criterios de reciprocidad entre los sistemas públicos y nuestros sistemas paraprofesionales esto fue un acuerdo entre las cajas no todas en ese momento profesionales que existían pero que decidieron acelerar ya un diálogo que se venía manejando a nivel general entre estas instituciones y crear esta coordinadora para generar esa representación en la mesa de debate de esa resolución y a continuación bueno le doy a Chechu la palabra esto es alguno de los gráficos del relevamiento que se hizo desde la coordinadora nacional conjuntamente con la organización internacional del trabajo la OIT con el cual analizamos y medimos el sistema de cajas profesionales en la República Argentina la verdad que institucionalmente para nosotros es un orgullo que la OIT nos haya acompañado en esta gestión en este relevamiento y es una publicación que la OIT imprimió y produjo a nivel global a nivel mundial hoy se conocen las cajas para profesionales de la República Argentina gracias a este trabajo conjunto que hicimos con sectores técnicos de nuestra coordinadora y sectores técnicos de la OIT vamos a pasarla lo que sí les invito lo pueden googlear si pone informe OIT cajas de profesionales van a tener indexado en forma digital esto y digo en honor al tiempo y en respeto a todos los demás que tienen que seguir hablando pero bueno esto un poco hablaba del total de independiente cuántos somos los profesionales siguiente viene lo que es la distribución geográfica y esto vamos a ver que también tiene una correlación con las usinas donde están ubicadas las universidades donde se forman esos profesionales donde hay lugares que hay plétora y donde hay lugares que hay déficit ¿no? y por ende después nosotros las cajas de profesionales lo vamos a ver en la cantidad de aportantes que tenemos o que ejercen la profesión siguiente en qué tipo de actividades a nivel general siguiente y después seguimos por cada rama de profesión cuáles son las principales dificultades ¿está? están todas todas consignadas seguimos porque esto lo pueden ver por internet y qué es lo que pasa acá en Mendoza ¿no? y llegamos llegamos a que tenemos cinco cajas de profesionales ¿sí? de abogados la de escribanos la de los profesionales de la salud y la técnica o sea que todos los profesionales en esta provincia tienen una ley provincial en donde tienen la obligación los profesionales independientes a tener que aportar y no cabe duda que es obligatoria porque como lo vimos se acuerda que le puse un recordatorio arriba el 14 bis la seguridad social es un derecho que tiene obligaciones pero que es irrenunciable y esto es un poco un salpicón de conclusiones que tratamos de hacer tipo lluvia de idea con Gustavo pero hay algo que queda claro y es un poco lo que decía antes ¿no? la seguridad social es irrenunciable es un derecho que tiene obligaciones que para los trabajadores profesionales independientes cuando hacen el ejercicio de ese modo tienen que aportar a su caja profesional en forma obligatoria para poder acceder a ese derecho de acuerdo a la contingencia al cual pueda estar expuesto Gus yo quisiera hacer una conclusión un poco una conclusión principal un poco tomando el inicio de lo que planteamos de esto de generar ciudadanía de algo que también expresó María Cecilia sobre cómo en otros países la seguridad social está incorporada a lo largo de la vida de la formación educativa de ese ciudadano y de cuán importante es el rol que podrían tener no solamente las currículas iniciales sino las universidades en la formación de los profesionales como trabajadores los profesionales no tenemos ninguna consideración especial en las leyes laborales más que el hecho de las particularidades referidas a esa profesión pero no como trabajador nos impactan en la misma medida que a todo el resto de los trabajadores nosotros no lo sabemos hasta el día que tenemos un inconveniente creemos que los títulos universitarios son casi un escudo protector contra un montón de cuestiones y no es así el código civil y comercial es leonino y lapidario con muchos ejercicios profesionales no lo conocemos las leyes laborales nos encuadran pero como un Dalí o un Van Gogh no las conocemos y ni que hablar de las leyes previsionales que muchas veces las conocemos tarde cuando tenemos algún inconveniente y ya nos vemos con algún problema o en muchos casos inconvenientemente porque ingresamos al sistema público habiendo estado obligados con una caja provincial y a los varios años salta que esa obligación precedía y como les dije el Estado se reservó una particularidad muchos profesionales se inscribieron comenzaron aportando al régimen público nacional como monotributista o autónomo a los dos o tres años se enteran de que estaban obligados con la caja profesional tienen tres años de deuda por haberse matriculado originalmente y cuando quieren reclamarle al Estado esos tres años que aportaron al otro régimen le dicen no te lo considero como voluntario vos estabas obligado con el otro acá te quedan estos tres por si algún día lo querés usar son muy astutos los muchachos siempre se la se la guardan entonces esas cosas ocurren porque no conocemos como las leyes nos consideran si las conociéramos podríamos tener una actitud no solo más comprensiva con nosotros mismos sino aprovecharlas de nuestro beneficio y es el caso de las leyes previsionales repito somos los profesionales los que fuimos a golpear la puerta del Estado pidiéndole crear estas cajas pues tenemos que guardar y tomo la palabra de María Cecilia tenemos que guardar la dignidad necesaria ante la sociedad y demostrar la capacidad que tenemos de gestionar adecuadamente nuestros sistemas muchas gracias gracias aplausos Gracias.